El proyecto nace en Barcelona, que decidimos abrir un local y conociendo Santiago decidimos al final abrirlo aquí y nos íbamos para la zona nueva hasta que estuvimos haciendo un sondeo de mercado y vimos que ahí el público que había era muy juvenil y nosotros nos interesaba un poco. El público un poquito más mayor y entonces nos decidimos mover a la milla dorada de Santiago de la gastronomía que es la Rúa San Pedro y nos salió este local en la esquinita y nos pareció maravilloso. Nosotros estuvimos juntos aquí en la Barcia, somos compañeros de clase y bueno también estuvimos viviendo juntos en Barcelona y trabajando ahí en Barcelona y nada después a partir de unas vacaciones y así fue cuando decidimos empezar con esto. Bueno el nombre, Benedita es su abuela y Elisa es la mía y bueno una fusión muy simple, Benedita y Elisa, que abuela no es buena cocinera en verdad. Ella es el guiso típico del rabo de toro, bueno de ternera y la verdad que poca cosa más porque era más cocina tradicional, una era más de mar, la otra más de montaña y aquí bueno como tocamos una mezcla de todo lo que hacemos es combinar. Tenemos una cocina realmente española de toda la vida, bien elaborada, bien presentada, sin grasa, sin irnos muy allá, pero sin perder esta línea sana y saludable. Y haciendo incluso una cocina un poco mediterránea también, uniendo los dos mares, el Atlántico y el Mediterráneo. Inspiraciones de llenar todos los días y ser un lugar de referencia en Santiago, poco a poco. ¡Gracias!